¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Cristiano Ronaldo! Después de decirle adiós a la Champions, adiós a la Copa y adiós a la Liga, es momento de hablar de las razones por las cuales yo creo que el Real Madrid está en la mía. Y sí, gran parte de este video se relacionará directamente con... ¡Cristiano Ronaldo! Para hacerlo todavía más salseante. Por ahí me lanzaron un piropo diciéndome que me querían dar como el Ajax al Real Madrid. Y dos en cuatro y en mi casa. Primero que nada quiero decir la pena y lo doloroso que es que a pesar de yo no ser hincha del Real Madrid, el que un club que no tiene tan acostumbrados a la gloria al nivel y al reconocimiento mundial más que cualquier otra cosa, haya dejado ir a CR7 y no haya hecho nada por mantener a Zidane en su momento. Sí, ellos claramente al irse buscaban ponerse objetivos y metas más altos, o por lo menos en el caso de Zidane así fue. Y es que después de haber ganado tres Champions consecutivas, una Liga, dos Supercopas y dos Mundiales de Clubes, o sea, es normal que no te quieras arriesgar a seguir porque puede que vayas en declive porque todo lo que sube tiene que bajar. Y para él era mejor buscar algo grande como una selección, que sí, obviamente después Francia se la puso dura, sin albur, cuando ganaron el Mundial. Pero en el caso de CR7, para mí es diferente. CR7 después de haberle dado todo al Real Madrid, y sí, me atrevo a decir que todo, porque hubo un tiempo en el que el Real Madrid no ganaba nada. Y desde que llegó Cristiano pasó solo una temporada para que el Real Madrid ganara una Copa del Rey, dos años para ganar una Liga y cuatro para ganar una Champions. Pero ¿a qué voy con esto? A que las estadísticas indican que la llegada de CR7 le volvió a dar títulos al Madrid. Es el máximo goleador de la historia del Madrid con 451 goles, cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, cinco bolones de oro, cuatro botas de oro, dos Premios de Ives, tres Premios al Mejor Jugador de la UEFA y tres Trofeos Pichichi. Todos con el Real Madrid, así que si queremos saber la razón principal por la cual el Real Madrid está en crisis, sí, es porque dejaron ir a su máximo emblema. Sé que muchos se podrán enojar por lo que voy a decir, pero no estoy hablando de todos, pero sí de una gran cantidad de personas que no apoyaban a Cristiano, que solo le exigían y hablo de todo lo que rodea un club. La directiva nunca lo apoyó con sus problemas de impuestos cuando él más los necesitaba. Era bien sabido que el vestidor del Real Madrid no era lo más unido del mundo, por lo que sus compañeros tampoco eran una razón para sentirse muy cómodos. Yo diría que Marcelo es su único y verdadero amigo. Y la última, Cristiano tenía acostumbrada a la afición a tenerlo todo. Así que cuando tenía un día malo o regular siempre le tiraban, siempre lo criticaban. O sea, Cristiano a pesar de darlo todo de sí, a pesar de todos sus récords y sus logros, tenía días en donde los tenía a todos en contra. Y a eso le sumas a la prensa y a todo el mundo comparándolo con Messi. Y sí, la afición también. Así que qué pasa cuando mete uno de los goles más bonitos en la historia del fútbol. Y resulta que la afición del equipo archirrival se para de sus asientos y le aplaude. Él dice, ¿pero qué es esto? Gracias, pero es que en el Bernabéu no me hubiera aplaudido ni la mitad del estadio. Entonces, ¿qué piensa él? Lo he ganado todo. Tengo todo. ¿Por qué voy a estar en un club en donde casi nadie me aprecia y donde casi nadie me valora? Bueno, adiós, que les vaya bien. Ustedes nunca me apoyaron, ahora yo por qué los voy a apoyar a ustedes. Y es que ahora simplemente vean cómo se portan sus ex amigos, Ramos, Isco, el que quieras. Esos que antes celebraban sus goles, que le sonreían, que lo abrazaban, que se la chupaban. Ahora lo critican y dicen que el Real Madrid no lo necesita. ¿Qué dirán los petroleros ahora? ¿Valió la pena por lo que les pagaron por el 7? ¿Quieren una devolución? ¿Se sienten estafados? Y sí, sé que el Real Madrid es el club más exigente del mundo. Porque están acostumbrados a tener jugadores como Beckham, como Raúl, Ronaldo, Kaká, Robinho, Di Stefano, Figo, Zidane. Los que quieras. Pero para mí, ninguno ha sido tan bueno como Cristiano. Y aún así, todos le tiraban mi... Y aún así, muchos criticarán al 7 y dirán... ¡Ay, con la Juve no ha ganado nada! Ok, pero en el Madrid, Cristiano no llegó luego luego a ganar. Pasó un año para una Copa, dos para una Liga y cuatro para una Champions. Y qué curioso, ¿no? Su primera temporada en la Serie A iba a ganar una Liga y tal vez una Champions. No sé, piénsenlo. Muchos siempre dijeron que Messi y Cristiano no eran nada sin sus equipos. Y ya hemos visto a un Barça sin Messi que nada más no arrancaba. Y ahora a un Madrid que sin Cristiano no pesca pero ni un resfriado. Entonces, ¿en dónde está la crisis del Real Madrid? Es que siempre le echan la culpa al técnico. Y o sea, pongámoslo así. Cristiano es un jugador de Elite. Los jugadores del Real Madrid son jugadores de 5 estrellas. Esos jugadores de 5 estrellas complementan a CR7, juegan para CR7. Pero jugadores de 5 estrellas hay en muchos clubes como el Bayern, como el Barça, el PSG, la Juve. Pero jugadores de Elite solo hay dos en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que CR7 esté en el club que esté. Simplemente necesita compañeros de 5 estrellas que sepan defender, atacar y jugar para él. Aún no me creen. ¿Cuántas veces no logró CR7 remontar marcadores él solo contra el Sevilla, contra el Wolfsburg, contra el Atleti? ¿En verdad ustedes creen que sin CR7 el Madrid hubiera ganado siquiera una Champions del triplete? O sea, él solo le dio el pase a Juve a los cuartos de final. Está haciendo exactamente lo mismo que en el Madrid, echarse el equipo al hombro. Me atrevo a decir que el Madrid ganó todo lo que ganó por Cristiano. Y no porque sus compañeros eran igual de buenos que él. Esto es incómodo. No hay más ciego que el que no quiere ver. Madrid el 7 jamás volverá con ustedes o traen a Neymar o yo que sea quién. O volverán a esa etapa en donde el Real Madrid era el tercer lugar eterno de todo. Mi única duda es ¿por qué confían tanto en Benzema? ¿De dónde salió Vinicius? O sea, es un Skrull infiltrado pagado para que el Real Madrid no gane nada. ¡Hola, amigas! ¿Qué cojones esperan para atraer a Mbappé? ¡Norentino, ¿qué hace? Traigan a Lukaku, Navas es mejor que Courtois. Traigan a Eden Hazard, a Kevin De Bruyne. ¡A mí! Y este, en verdad, mis respetos para Zidane. Porque a pesar de sus diferencias con Fiorentino, a pesar de ya tenerlo todo y sin la más mínima necesidad de regresar, él volvió a tomar el equipo en las condiciones en las que está sin dudarlo. Eso es madridismo. Eso es amor a la camiseta. Y yo respeto eso. Yo respeto eso. ¡Hasta ahí, chavales! ¡Hasta ahí! Tú comenta a qué club le va. Y si amas el fútbol más que a nada. Y si les gustó el video, ya saben, todos los likes, suscríbanse, redes. Y ya saben, mantengan su fuerte, sueñan en grandes paladuras. Y nos vemos en la próxima. No era lo más... Tercer lugar... La directiva nunca lo apoyó con sus debes... Traigan a Lukaku, Courtois... ¡Suscríbete al canal!